Vale chicos, como muchos de vosotros sabéis, el día 23 de junio se celebra San Juan en Cataluña. Es una tradición donde se juntan las familias para cenar y por la noche se tiran cohetes. Pero ni tal temblos, ¿cómo estamos? Muy, muy locos. Hemos preparado algo increíble, venid conmigo. Vale, atención, aquí está mi coche, pero dentro tenemos algo que creo que se nos ha ido un poco la cabeza. Echad un ojo a este. ¿Qué os imagináis hoy, 23 de junio, lo que hemos podido preparar? Darle like ahora mismo si creéis que se nos acaba de ir la olla. Pero es que no está lleno maletero, está lleno. Venid aquí, mirad esto. Dios mío, nos hemos llevado media tienda, chicos. ¿Qué hay de todo? Cohetes, petardos, más cohetes, baterías, más baterías, tracas. Chicos, me estoy preguntando qué puede ser este perro que está con los ojos cerrados y apretando. Uy, uy, uy. Quiero que veáis lo que hemos preparado para Giselle y Claudia. Porque claro, San Juan todos los años son iguales, pero este año va a ser diferente. Va a ser aterrado. Chicos, pensaba que había explotado todo esto, pero no. No, aún está salvo. Os voy a enseñar lo que he preparado para Giselle y Claudia para ver una reacción increíble. Venid conmigo. Atención, chicos, mirad lo que hemos preparado. Es una tienda de petardos. Vamos a convertir nuestra casa en una tienda de petardos. O cohetes. Poned en los comentarios, ¿qué se dice? ¿Petardos o cohetes? Mirad qué cosa más bonita hemos hecho aquí. Oh, my God. Y mirad, hemos colgado aquí unas banderitas típicas de la cena de San Juan. Olé, los catálogos. Tenemos las mechas. Claro, lo estoy pensando yo. Una tienda. Sin petardos no son petardos. ¡Y los petardos están allí! ¡Madre mía! A ver, vamos a hacer una cosa. Espera, espera, mira. Vamos a coger con esta mano. Lo vamos a coger. Vale, chicos. Los tengo. Tengo todos los cohetes aquí dentro. Preparados. ¿Listos? Oh, my God, chicos. ¡Atención, mirad esto! ¡Dios mío! No me lo puedo creer. Tengo que ir a comprar una cosa, chicos. No me puedo creer lo que ha ocurrido. A ver, a ver, a ver. ¡Dios! No están. ¡Esto es increíble! ¡Ya tenemos la tienda de cohetes! ¡Oh, my gosh! Ahora me tengo que convertir en el vendedor de la tienda. Porque es que así no, no pego ni con... ¡Esto es increíble, chicos! Estoy preparado ya para esta... ¡Giselle y Claudia! ¡Ya están llegando, chicos! ¡Ya voy, chicas! A ver, a ver, ¿qué van a decir de esto? ¡Chicos! Yo no puedo estar aquí. ¡Tengo que estar en la tienda para cuando lleguen! ¡Ahora vengo! ¡Estamos en la supertienda de... ¡Cretardo! atención chicas tenemos aquí todos los cohetes que tenemos disponibles os voy a regalar un folleto estamos en diferentes zonas pero la mejor aquí hay de todo chicos venir aquí tenemos las baterías más potentes del mercado que son estas dos tenemos packs tenemos baterías tenemos mini baterías esto es lo más fuerte que podéis ver en vuestra vida súper bueno mira hacemos una cosa en vez de mirar y elegir por qué no me dejáis aconsejar os voy a enseñar petardos y vosotros tenemos estos pero primero de todo una cosa tenéis 18 años entonces no tenemos por aquí los estamos también también claro tenemos los cracks 18 también tenemos las baterías de 25 misiles de 18 años y que hay para estas bolitas de color seguro que podéis mayor de 16 años esto es súper bonito los bichos mayor de 18 años los aviones de 16 años los dinosaurios capiloce crepitantes son los crepitantes más divertidos soy el dusting de estaña zinc pero lo siento porque está más vicioso la fuente una fuente pequeña más 16 puedo buscar algo que pueda ser para vosotras tengo aquí unas mini mini fuentes información de seguridad no apto para menores de 16 años no podemos tirar tenemos que encontrar algo esto es un tubo de humo que es mi color favorito a ver para mayores de 18 años chicas a ver este tan pequeñito te aseguro que si para mayores de 16 años chicas lo siento pero no puedes comprar nada aquí y que hacemos ahora no podemos comprar nada ni tirar petardos esta noche chicas marchense que tienen que venir más clientes hola buenas tardes jopi y claudia es que no podemos tirar petardo que cubrimiento si Giselle tengo una idea que idea ven corre y sube como no tenemos 18 años vamos a hacer un carnet falso como si tuviéramos 18 años y así podemos comprar todos los petardos vamos a poner 21 del 3 del 3 del 2005 2005 vale ya nos dibujamos nuestro nombre espera claudia y Giselle ya está chicos nos lo hemos inventado mira ahora se va a creer que tenemos 18 años como vamos corre Giselle lo mismo Claudia que nos va a reconocer porque ya nos ha visto antes claro te tendrías que disfrazar de una persona mayor yo no sé ahora que cambio he tenido ahora es una abuelita que podrá comprar petardos claro vamos 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 hola señor hola hola hombre que tal otra vez tu por aquí no que es mi hijo mi abuela que eres usted señora es mi abuela hija y este rostán infantil no no ah vale 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 que tal como están vienen a comprar petardos para esta noche esta noche es fantástica y tenemos cohetes para todas las edades pero primero de todos tiene que tener más 18 claro que si mira traemos el carnet señora tiene los ojos muy hundidos tiene una enfermedad claro tiene una enfermedad si a ver si esto soy yo de joven carnet más 18 pero esto claro si no pone dirección no es que rompió en este carnet no se pone la dirección claro señor usted no lo tiene este carnet o que es déjame ver la foto es que era de joven no 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 vale vale pueden pueden comprar cohetes pero como ha hecho como ha hecho es que me huele es muy divertida claro que clase de cohetes van a tirar estas cosas todos 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 lo quieren todos claro claro yo los vendo todos cuidado con estos porque estos miren si esto tiene que ir con mucho cuidado porque son unos super cohetes bueno ya ya sabe lo que esta refriada si ah vale claro me lo he quedado a ver le voy a dar un oh claro como usted ya es muy mayor señora puede tirar los petardos que usted quiera claro pero cuidadito con esto porque esto es mire 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 esta se la voy a regalar a usted claro señor como gracias señor todo esto es muy divertido 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 este también son muy divertido porque estos estos todos vamos más petardos eh queremos esta la más grande no no la de abajo los dinosaurios clepidantes no están todos más divertidos esta 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 no no la de abajo la de abajo tienen que tirar atención atención la diabola italiana y mucho pene esta es la típica lo de cataluña la de san jordi la de san jordi y la del bain un pack para su nieta pero tiene que tirar usted sobre todo más 18 eh esta es la más grande de todas bueno nos vamos ya un momento por favor bueno vamos me están llamando por radio dígame 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 ah que hay me están llamando de otro sitio de cohetes que han visto a unas personas hacer unos denis falsos dos niñas que se hacen pasar con Gathering por blanco con una foto con Mareche como una como como una máscara de plástico mirante llama la persona ese no lo puedo ¿creee? pero mano un momento no 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 bonito a ver chicas apatía ahora soy vuestro padre pero no podéis hacer estas cosas Todos los cohetes tienen que comprarlos un mayor de 18 años Y tienen que tirarlo un mayor de 18 años Y vosotros solo podéis mirar, chicos Vamos a tirar todos estos cohetes Pero juegan yo y delante de Giselle Sobre todo niños, más de 18 años Esto no lo tienen solo, que pues ya hace mucho daño ¡Oye, yo me he tirado, ¿eh? ¡Yo me voy con la dormandilla! ¡No lo perdáis, ahora lo veis, chicos! Hemos cogido los más pequeñitos Y después tiraremos las baterías más potentes Pero primero que todo vamos a tener unas bombetas grandes ¡Dos bolsas! ¡Una para cada una! ¡Se me han picado! Vienen aquí con un serrimes, mira ¡Oh, las tiras al suelo! Voy a tirar todos estos a la vez, mira ¡Oh! Claro, después esto hay que recogerlo, ¿eh, chicos? Vamos a encender los KKGUN Este, como es a partir de 12 años Claudia, como tiene 12 años, lo puede encender A ver, atención, chicos ¡Mirad, mirad! ¡Los superperros! ¡Oh, Dios! ¡Se está encendiendo mucho! ¡Mirad qué está haciendo el marrano! ¡No, no, no! ¡Está haciendo caca! Claudia, ¿qué está haciendo? ¡Me lo pasan bien! ¡Dios! ¡Qué cagarros más grandes! ¡Serán cochinos! ¡Me parecen de verdad, eh! ¡Ya está sacando humo! Este se le ha quemado el culete un poco, ¿eh? ¡Tres bolas mágicas! ¡Tres bolas mágicas! ¡Son enormes! Es una bola con una mecha súper grande ¡Parece una bola de Navidad, eh! ¡Chicos! ¡Estábamos súper cerca y de golpe ha hecho! ¡Y hemos tenido que salir corriendo! ¡Mirad la bola! ¡Miradla! ¡Oh, my gosh! Tenemos aquí unos súper palos que, en teoría, salen bolas de fuego disparadas ¡Y lo tienes que coger de aquí! ¡Vamos a hacer de los dos a la vez! ¡Me he hecho desamor! ¡No! ¡Uy, no! ¡Qué pasada! ¡Me he hecho desamor! ¡Me he hecho desamor! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Me he hecho desamor! ¡Me he hecho desamor! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Los aviones! ¿Cuántos aviones hay por aquí? ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno rojo! ¡Yo la azul! ¡Yo la azul! A ver qué va a hacer este avión ¿Qué va a hacer? ¿Va a disparar? ¿Va a salir volando? ¿Va a volverse loco? ¡Guau! ¡Atención, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Que se ha ido! ¡Se ha ido para la zona de cohetes! ¡Imagina que viene rodando por aquí! ¡Se enciende todo esto! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Se guiaría mucho! No, 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 porque eso está muy mojado ¡Pero madre mía, lo que hubiéramos guiado! Paquetes que vienen dos bichos que en verdad parecen mariquitas ¡Ey! ¡Atención! ¡Mirad mi mano y mirad lo son! ¡Es enorme! ¡Es como así! ¡Son gigantes! ¡Es como una mano mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por aquí, por aquí! ¡Atención! ¡Uuh! ¡Uuh! ¿Habéis visto? ¡Mola mucho! Yo pensaba que nos petaron del suelo y ha hecho golpe ¡No! ¡Ya subió para arriba! ¡Ya mola mucho! La fuente silver y la fonte La fonte de los encans ¿Cuál tiramos, va? La fonte de los encans No, vamos a tirar los dos a la vez Atención, chicos Tengo que encender con las dos mechas a la vez A la vez Y que se enciendan rápido las dos No puedo fallar, ¿eh? Si una se enciende y la otra no, pues... Lo sabía ¡Uah! ¡Los dos a la vez, chicos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡La otra se ha apagado, chicos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Mira, mira! ¡Parece un volcán! ¡Es verdad! ¡Hala! ¡La otra ha fallado! ¡La otra ha fallado! ¡Ahora, mira un poco! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Funciona! ¡Uh! ¡Claudia, ¿qué te parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Es increíble esto, chicos! ¡Mirad! ¡Guau! ¿Cuál te gusta más? ¿La de ahora o la de antes? ¡Esta! ¡No, la otra! ¡Pues es que es súper bonita! ¡Mira, mira, mira cómo brilla! Ahora viene la súper batería céltica y normanda ¡Uuuh! ¡Estoy la junta! ¡Uuuh! ¡Uy! Este creo que es el más divertido ¡Mirnos aquí, atención! ¡Tres! ¡Dos! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué guay! ¡Mola mucho! Vale, quedan dos malas, tiramos ¿Esto es para qué mola? Para hacer los cumpleaños ¡CAPI VERDAY! ¡CAPI VERDAY! ¡CAPI VERDAY! ¡CAPI VERDAY! ¡Uuuh! Atención, chicos Tenemos tres medidas de cohete Vamos a encender la primera Que es la más pequeña, ¿eh? Hay que ponerlo en un palo de estos ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! Bueno, no ha estado nada mal Pero vamos a encender La segunda medida El mediano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Este ha estado mejor! Pero tenemos aquí La super... ¡Dios mío! ¡Mirad el tamaño de esto, eh! Es como la palma de mi mano Este es el más grande de todos ¡Wua! ¡Dios! Esto ha estado bien Pero ahora vamos ¡A por las baterías! ¡Mirad! Todo el mundo está tirando Supercohetes ¡Mirad qué bonito ahí! ¡Se están picando! ¡Vale! ¡No puede ser! Tenemos aquí una La Montbla ¡Es súper chula! ¡Mirad súper grande! Y ahí tenemos preparada La Colusus Que aún es más grande ¡Gigante! Ha sido una auténtica pasada La Montblanc Pero venid aquí, chicos ¡Un momento! ¡Tenemos aquí ¡A las súper colusus! ¡Votad que a batería os gusta más! ¡Chicos! ¡Horga, mira, 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 mira! ¡Qué de agujeros! Todos los agujeros Son los cohetes Que han salido de la caja Pero oye, chicas Falta la... ¡Ton, ton, ton! ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí! ¡Vamos a encenderla! ¡Chicos! ¡Tenemos la... ¡Normanda! Y ahora voy a buscar la otra La céltica Vamos a tirar simultáneamente Primero una Y seguidamente la otra Ya va a ser la traja final Esto no lo he visto en mi vida ¡Oh! La céltica Es más pequeña Pero me han dicho que es Igual de divertida Tres, dos, uno Dios Instrucciones ¡Dios! Son cuatro Cuatro baterías de las grandes Como habéis visto antes juntas Esta es la batería más grande Que he encendido en mi vida ¡Oh, my God, chicos! ¡Qué locura de batería! Madre mía, así increíble Vamos a encender la otra Súper rápido La última de esta noche La céltica Son cuatro baterías igual ¡Corre, corre, corre! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Uh! Madre mía, chicos Mirad Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto ha sido una auténtica locura, chicos ¡Vamos por finalizada la noche de San Juan! Si queréis más vídeos locos como estos Dadle a like, suscribiros Y nos vemos en lo próximo ¡Woohoo!